No vamos a quitar nada, es un reordenamiento que desde cuando lo podía la ciudadanía y ahora que estamos de acuerdo los dirigentes, pues estamos en la mejor disposición de ordenar el ambulantaje, de que no tengan sus diablos afuera, de que no se cedan de sus medidas que son. Vamos a reordenar, reordenar es que se vuelvan a sus medidas que están, que pongan sus lonas verdes, sus estructuras blancas, que no tengan diablos ni tengan cajas afuera de sus puestos.